Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. El Arcángel Michael quiere que sepas que tú estás en camino a tu libertad. También vas a derribar obstáculos. Hay muchas cosas que tú vas a sobrepasar que ahora mismo no estás viendo. También tienes que prepararte para limpiar tu pasado y vivir tu presente, para que tus bendiciones lleguen y se derramen en ti. Dejar atrás penas, también situaciones y personas que no merecen estar a tu lado. Comienza a vivir tu presente, comienza a ser feliz. Recuerda lo fuerte que eres. También el Arcángel quiere que tú sepas que vienen opciones, también que viene claridad a tu vida y tendrás el apoyo de los ángeles y arcángeles contigo. Tú vas a tener más creatividad o van a venir cosas creativas donde vas a superar dificultades y vas a revaluar tu vida. En el área económica vas a tener algún tipo de prosperidad o estabilidad que necesitas. También para esto ha habido una espera y ahora las cosas van a cambiar. Ha habido una situación donde hay una persona que va a quitarte un peso de encima o que va a darte la mano. Esto puede ser un familiar o una figura paterna o una persona con quien tú tienes hijos. Veo que hay una situación también donde hay una persona que va a empezar a hablarte después de mucho tiempo donde no hay conversación. Va a haber una apertura en la comunicación y también tú vas a sentir que tu vida fluye. Vas a encontrar claridad. Para los solteros puede ser que encuentres una relación muy pronto de la vida pasada donde va a haber una conversación y te vas a sentir como en casa. Para otros hay alguien que realmente tiene que dejar una persona detrás y esto viene pronto donde esta persona va a comunicarse contigo porque siente que no puede olvidarte o deja de pensar en ti. Hubo una situación donde alguien estuvo enfermo o muy nervioso acerca de terminar una situación judicial con alguien que fue muy falso y te causaba preocupaciones. Ahora vienen cambios hacia ti. También alguno de ustedes va a mudarse o va a tener algún tipo de reajuste de vivienda. Veo que viene justicia hacia ti y también vas a tener la tranquilidad que le estás pidiendo al arcángel. Viene una revaluación de tu vida y tú vas a tener que comenzar a vivirla. Vas a venir a enfrentar los problemas que se te han puesto delante. El arcángel dice que estás protegido y tu casa también. También que te va a ayudar a que personas te respeten y te va a ayudar a arreglar tu situación. Hay una situación donde hay personas que van a expresar realmente lo que sienten. Aunque te guste o no, será bueno porque vas a tener a tu lado solo personas honestas. También hay una situación que estás esperando una decisión de un préstamo o una resolución de algo que tiene que ver con una vivienda. El arcángel dice que va a estar solucionado. También veo niños felices en tu entorno. Si tú quieres tener una familia o estás pidiendo por un familiar o un hijo, el arcángel también quiere que sepas que tus oraciones han sido escuchadas. Lo que es 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 lo que